El día de hoy vamos a saber qué tiene en su bolsito la hermanita Celeste. Ok, Celeste, muéstranos. Mira, tengo estas gafitas morales para hacer unos tictos. La chaquitica es bonita, miren eso. ¡Ay! ¿Siempre cargas eso así? Sí. Un pop-in. Este fue un coche que me lo regalaron. ¡Qué linda! Estas sonidas como para pegarme en el pelito. Ah, me gusta. Siempre decorativa, no divina. Y esto. ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Cuaderno de bromas! ¡Me muero! Y ahí está agregando todas las bromas. ¿Qué nos vamos a hacer? ¡Oh, my God! Por pelitos para pegar en la cara. Esta bolsita con mi cepillo. Ok, una chica higiénica me gusta. Mi brillito y un bloqueado. ¡Esa! Esta penilla. Este micrófono para cantar. Si se va, que se daña. Este kitsito. Crema dental. No, pero es que tú tienes más cosas que yo en el bolso. No lo puedo creer. Este Listerine, perfume y curitas por si alguna de mis hermanitas se haciende. ¡Oh, my God! No lo puedo creer. Es la mamá del grupo. Son las llaves que tienen al mando. ¿Pero qué haces tú con tantas cosas en el bolso? No lo puedo creer. Y eso es todo. Ok.